¿Están listos para comenzar? El título de la portada es Veloz como el grillo. Audrey Wood es la autora. Ella escribió el libro. Ilustración, Don Wood. Él hizo todos los dibujos para el libro. Cuando escuches este sonido, por favor de pasar la página. Estás mirando la página del título. Veloz como el grillo. Audrey Wood, ilustrado por Don Wood. Soy Veloz como el grillo. Lento como el caracol. Pequeño como la hormiga. Y grande como la ballena. Estoy triste como el Basset. Y feliz como la alondra. Soy tan bueno como el conejito. Y tan malvado como el tiburón. Estoy solo como el sapo. Y asustado como el zorro. Soy frágil como el gatito. Y fuerte como el buey. Soy ruidoso como el león. Silencioso como la ostra. Robusto como el rinoceronte. Y tierno como el corderito. Soy valiente como el tigre. Tímido como el camarón. Cursi como el perrito faldero. Y salvaje como el mono. Soy perezoso como la lagartija. Y trabajador como la abeja. Un poco de cada uno. Y este soy yo. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.